...buenos días, estamos aquí en la ruta del Camino Bello de Aldosende... ...en el municipio de Paradela... ...y aquí estamos comenzando con el grupo de Acibro... ...estamos descendiendo aquí hacia el lugar de Santa Marta... ...aquí viene el grupo de Acibro... ...aquí detrás mía... ...y nos estamos internando por estos bellos bosques de la Ribeira Sacra... ...en este caso, la Ribeira Sacra do Miño. Estamos aquí llegando al lugar de Santa Marta... ...que ya vemos ahí con los viñedos... ...fijaros... ...estamos llegando a la Capilla de Santa Marta... ...la antigua Capilla de Santa Marta... ...ya... ...ya no hay santos ni nada aquí... ...nada... ...este es el lugar de Santa Marta que os comentaba... ...la cuna de la empanada de anguilas... ...que el antiguo poblado... ...quedó sumergido bajo las aguas... ...y ya no se ve nada... ...y esto pertenecía al monasterio de Castro de Rey... ...y claro, tenían que pagar... ...pues eso... ...anguilas, vino... ...fruta, de todo ¿no?... ...y esta era una de las zonas más fértiles que había entonces... ...y bueno, hoy en día todavía se cultivan viñedos... ...ya ves... ...hay viñedos todavía... ...estamos saliendo de la aldea de Santa Marta... ...aquí a orillas del río Miño... ...hemos salido aquí del lugar de Santa Marta... ...y nos dirigimos poco a poco... ...al mirador de Santa Marta... ...esta parte es muy bonita... ...lo de Santa Marta, la verdad... ...aquí estamos por el camino... ...de Santa Marta hasta el mirador... ...qué vistas espectaculares del Miño... ...con las terrazas de los viñedos... ...un punto panorámico precioso... ...que tenemos aquí... ...aquí ya no hay niebla... ...aquí viene el grupo de Acibro... ...nos dirigimos... ...al mirador... ...de Santa Marta... ...por estos preciosos bosques... ...con este manto vegetal... ...que aún tenemos aquí del otoño... ...a mí este sonido me encanta... ...el niño de las hojas ahí... ...la sección está maravillosa... ...sí... ...lo hiciste doble... ...está muy ensalado... ...está muy bien... ...está muy bien... ...está muy bien... ...continuamos aquí bajando... ...este tramo... ...entre bellos bosques autóctonos... ...en dirección... ...al... ...mirador de Santa Marta... ...y va Roberto en primer lugar... ...y aquí tenemos... ...al grupo de Acibro...